Hola amiguitos y amiguitas, espero que se encuentren muy bien, aquí les traigo un nuevo videito, espero que les guste Si es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustan mis bordados, te invito a que te suscribas al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que Youtube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo y no olvides que me puedes ayudar muchísimo compartiendo este video con amistades o por otros medios para que de este modo pueda ser visto por muchas otras personas Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios que les estaré respondiendo con gusto y en el menor tiempo posible ¡Gracias! 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 Bueno amiguitos y amiguitas ya aquí les muestro el resultado final déjenme en los comentarios que les pareció muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden que me pueden ayudar muchísimo dejándome un like ahí debajito de este modo puede este video llegar a muchas otras personas y les estaré aquí mostrando la parte trasera del bordado como pueden observar estoy utilizando un estabilizador lo que estaré haciendo es cortar todo el excedente de este y recortar también o cortar los hilitos que me quedan en la parte trasera del bordado y ya de este modo dar por acabado el bordado y bueno muchas bendiciones para todos y hasta el próximo videito ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias!